Dándole la bienvenida a los señores gobernadores, muy contentos y de mantener largos aquí en San Juan de la Vega en esta elaboración de este mercado. Muy contentos de lo que está sucediendo. Igualmente, saludos con muchísimo gusto, el iniciado Guillermo Romero Pacheco, Secretario de Desarrollo Económico. Y igualmente a la señora Micaela y a don Francisco, que han sido los grandes promotores de esta obra. Es una larga historia este mercado. Yo creo que tendrá entre 5 y 6 años el proceso. Y todo empezó con un sueño por parte de ellos al poner en manos del Ayuntamiento una donación de un terreno. Este terreno donde estamos ahora y aquí felicitarlos por la visión que tuvieron para poder impulsar este proyecto. Y de ahí en adelante pues se ha impulsado. Y ha sido un impulso fuerte que se ha dado por parte del gobierno del Estado y por parte del gobierno municipal. Y lógicamente por parte de los concesionarios actuales. En donde todo se ha sumado en un trabajo fuerte y consistente para que esto sea realidad. En hablar de 6 años y en donde se le han metido recursos todos los años. Un poco y un poco más para que hoy sea lo que tenemos con una inversión muy importante. de alrededor de 15 millones de pesos en donde ha habido aportaciones tanto del Estado como del mundo.